Quiero salvar vidas, descubrir planetas, crear vacunas, ganar medallas, investigar el fondo del mar. Grupo Planeta presenta cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Un libro que inspira a niñas y no tan niñas a soñar en grande y alcanzar sus sueños. 100 historias de mujeres extraordinarias de los más diversos entornos y épocas que cambiaron al mundo. Frida Kahlo, Serena Williams, Isabel Primera, Hermanas Bronte, Mai Jemison, astronautas, escritoras, ingenieras, chefs, tenistas, pintoras, arquitectas, trompetistas, juezas y muchas más. De las autoras Elena Favilli y Francesca Cavallo. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes debe de estar en la mesa de noche de todas las niñas y mujeres, porque habla de coraje y determinación. Todas las niñas merecen crecer pensando que pueden ser todo lo que quieran ser.